Muy bien, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco la invitación por parte de la EFA también. Por organizar este evento, especialmente a Luis Ernesto por ser el vínculo para que hayamos podido estar aquí. Como menciona él, ya es la segunda vez que colaboramos con la Asociación de Estudios Éticos y Filosóficos de Aguascalientes, lo cual me da mucho gusto y les agradezco profundamente. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la visión budista de la realidad. Vamos a dar un espacio al finalizar la plática para escuchar sus dudas. Es muy importante para mí saber qué preguntas tienen, qué dudas pudieron haber quedado referente a mi exposición del tema. Entonces vamos a dar un espacio para ello. Para aquellos que vayan teniendo dudas, tomen en cuenta que las vamos a abordar al finalizar. Entonces vamos a comenzar directamente. Y debido a que vamos a ver el tema basado en la filosofía budista, creo que vale la pena recordar un punto que es muy importante precisamente en esta tradición, que se conoce como evitar ser como tres tipos de recipientes, un recipiente boca abajo, un recipiente agritado y un recipiente sucio. Eso nos habla de cómo preparar nuestra mente también para escuchar un tema. Si nosotros quisiéramos recibir una bebida, un líquido especial y nuestro recipiente estuviera boca abajo, pues eso va a evitar que lo podamos obtener. Entonces el primer paso es tratar de estar atentos. También para que sus dudas se puedan plantear en base a haber escuchado con atención. Es el primer paso. El segundo es evitar ser como un recipiente agujerado. Eso tiene que ver incluso con una expresión en México que a veces decimos nos entra por uno y nos sale por el otro. Eso significa intentar retener la información. A veces escuchamos algo y estamos atentos, pero después no somos capaces de retener la información. Entonces ya sé que tratemos de realmente interiorizarlo o ver cuál es su esencia. Hay quienes les mencionan hacer notas, pero tratar de llevar a cabo algún método que nos permita el poder mantener la información. Tres, y que de hecho es el más importante porque ahí depende qué beneficio vamos a derivar de esta plática, es que el recipiente no esté sucio. Evitar ser como un recipiente sucio. Eso quiere decir observar nuestra motivación. A veces vamos a una plática, espero que no sea el caso de ninguno de los presentes, pero en ocasiones sucede que vamos a una plática solo para recabar información. A lo mejor para sacar algún provecho que no es muy positivo, muy sano de ello, no tan bien intencionado, o si no es mal intencionado, a lo mejor tampoco hay una búsqueda sincera de conocimiento para ser mejor personas, para crecer. Entonces, checar esa parte, cada uno de nosotros, a mí me corresponde también como oponente, el tener una motivación adecuada, y a los que escuchan, pues también tener una motivación adecuada. Eso es muy importante. Y últimamente yo añado un cuarto recipiente. A lo mejor parece extraño, ¿por qué añado un cuarto recipiente? Bueno, que la tradición budista convencional tres no es suficiente, pero la razón por la que añado un cuarto es porque hoy en día la filosofía budista se enseña en otros idiomas, en otros idiomas y en otras culturas. Por eso, no es que yo esté pensando que la enseñanza clásica de los tres recipientes no sea suficiente, entonces voy a añadir un cuarto nada más por decir que yo ya colabore y añadí uno. sino porque sinceramente siento que como se está compartiendo en otro idioma y en otra cultura, también nos tenemos que asegurar de que nuestro recipiente esté vacío. ¿Por qué vacío? No vacío en el sentido de la filosofía más profunda budista como que vamos a ver más adelante, vacío de existencia inherente y eso. No, no, vacío en un sentido más concreto. Si tú quieres probar una bebida de un país, imagínense que ustedes van a otro país, van a Japón o van a Alemania y quieren probar una bebida tradicional de ese lugar, pero llegan con su recipiente, llegan con su botella, con agua de jamaica a la mitad. Si ustedes llegan con agua de jamaica a la mitad y le dicen a un alemán, a ver, déjame probar esa bebida tradicional, no les va a saber realmente a lo que es, ¿verdad? No les va a saber, les va a saber una mezcla. Muchas veces eso pasa en las pláticas y pasa sobre todo con aquellos que son psicólogos o que son filósofos o que han estudiado mucho. Hay algo muy hermoso en el budismo Zen que se llama mente de principiante y a veces el obstáculo para el conocimiento es el conocimiento mismo. Porque vamos a hablar de términos que en cuanto a las palabras seguramente ya hemos escuchado, pero que en la filosofía budista pueden tener formas diferentes de entenderse. Entonces hay que dejar a un lado todo lo que sabemos antes para poder recibir. Ahora sí que es el líquido del conocimiento tal cual como es y ya después cuando lo entendamos podemos, o conforme lo vamos entendiendo, después de haberlo recibido como es, podemos hacer algunas comparaciones. Pero esas comparaciones demasiado tempranas hacen daño. Cuando hablas de apego y nada más dices la palabra apego, como es una aflicción, por ejemplo, pero ¿por qué una aflicción? A ver, el apego que un hijo le puede tener a su madre, eso es malo. Bueno, no me han permitido explicar lo que en esta filosofía significa apego, ¿verdad? Entonces me están adelantando y ese conocimiento contamina lo que recibes. ¿Les parece bien? Entonces ese ejercicio de mente de principiante también es como añadir este recipiente. Entonces entrando en el tema, como muchos de ustedes saben, las enseñanzas budistas se remontan a las exposiciones acerca de la realidad y del funcionamiento de la mente que dio el Buda, el Buda histórico, conocido como Buda Shakyamuni. Ahorita vemos un poquito, si quieren, por qué Buda Shakyamuni, qué significa ese nombre, hace unos 2.600 años. Normalmente se dice 2.500 años, pero tenemos 100 años diciendo 2.500 años. Yo creo que ya hay que añadirle 2.600, ¿verdad? Entonces, más o menos somos 2.600 años, aunque hay diferentes fuentes al respecto de cuando nació Siddhartha, ¿verdad? Es un nombre que también le atribuimos a este gran ser, Siddhartha Gautama. Entonces, un consejo simple, antes de su iluminación o antes del despertar, se le conoce como Siddhartha Gautama. Y después, ya como un ser iluminado, normalmente se le nombra como Buda Shakyamuni. Shakyamuni es el nombre de su clan, como de su familia, por así decirlo. No es un apellido, pero es un poquito para entenderlo como si fuera su apellido, Shakyamuni significa maestro. Entonces, el maestro de los Shakyas, el maestro que proviene de ese clan. Entonces, antes de que él despierte de la ignorancia, se le conoce como Siddhartha Gautama, el príncipe Siddhartha, y ya después como Buda, como ser iluminado o despierto, el Buda Shakyamuni. Son unos 2.600 años que justamente él culmina toda esa búsqueda que culmina en el despertar y a partir de ahí, él comienza a exponer lo que percibió como realidad, una vez que ha despertado de la ignorancia como un Buda, como un ser despierto. El término Buda, en español, aunque se traduce como iluminación o iluminado, es una traducción que se dio, algunos traductores dieron, tal vez, como trayendo una semejanza de la era de la iluminación, donde había un gran desarrollo de la mente y tecnología, pero un término más apropiado sería despertar, Bodhi, la palabra Bodhi se llama más como despertar, despertó de la ignorancia. Entonces, obviamente si nos adentramos mucho a la historia del Buda, nos llevaría a gran parte de la plática, solamente recordemos un poquito que él desde muy pequeño tiene como esa sed de conocimiento, de cosas que no le cuadraban, que no le hacían sentido, de cómo se trataban unos a otros, de cómo percibía el sufrimiento y su juventud la pasa así, hasta que pues finalmente ya no puede más con esa sed de búsqueda, de conocimiento con el afán de saber cómo se puede trascender totalmente las problemáticas de la vida, tanto la vejez, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento a todos los niveles y termina escapando del palacio y pasa como, eso tenía unos 29 años más o menos, como 29, pasa 6 años haciendo prácticas de austeridad, de prácticas muy, muy difíciles, tanto físicas como mentalmente, hasta que después entiende que no es la forma y es una descripción de lo que se llama, o comienza una descripción de lo que se llama el camino medio, aunque camino medio también tiene implicaciones filosóficas en otro sentido, aquí camino medio significa que él se dio cuenta que pues los lujos del palacio y tantas distracciones y tantas cuestiones sensoriales eran un impedimento para su desarrollo espiritual, sobre todo tanto apego y demás a cuestiones de placeres de los sentidos, etc. Pero también lo otro era un extremo, el hecho de maltratar tu cuerpo, tu mente, también es un extremo, entonces él acepta alimento de una campesina, un poco similar al arroz con leche y a partir de ahí él se da cuenta que el proceso espiritual tiene que ver con cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, pero también no caer en los extremos de apego a los placeres sensoriales hasta que culmina en su despertar. Y cuando él despierta, lo primero que hace es exponer las cuatro nobles verdades, que es lo que se considera el primer sermón del Buda, la primera enseñanza del Buda es conocida como las cuatro nobles verdades. Entonces, aquí vamos a centrarnos más ya en la parte filosófica de la presentación de la realidad, este es un pequeño preámbulo para tener, aunque sea un poquito de contexto de la enseñanza del Buda. Estas cuatro nobles verdades es la primera enseñanza que el Buda dio y toda la enseñanza que vendría después, todo, incluso hoy en día, cualquier explicación que tenga que ver con la filosofía budista está contenido dentro de las cuatro nobles verdades. Por eso, comprender estas cuatro nobles verdades es fundamental para comprender la visión de la realidad budista. Él habló de la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad de la cesación y la verdad del camino. De hecho, el término cuatro nobles verdades también es una traducción no muy precisa que digamos de cómo realmente se expresa en sánscrito o en tibetano. Por ejemplo, en tibetano se dice denba significa verdad, denba significa cuatro, ahí vamos bien, denba, shi. Pero la palabra pakpa, tengan cuidado con la pronunciación porque pakpa prácticamente pronunciado igual significa haría, haría en el sentido de un ser superior que ya ha comprendido la realidad profunda y directamente, no haría como la cuestión de los nazis. De hecho, si lo tomaron de acá, los nazis, esta idea que ellos tenían de una raza superior lo tomaron de las tradiciones hinduistas y budistas. De ahí surge el término aria que se atribuye a los nazis, que ellos creían de una raza superior. Pero ese término, de hecho, es parte de las filosofías de la India y del budismo, pero no se refiere a una raza superior, se refiere a aquellos que han obtenido una comprensión superior de la realidad. Eso es lo que significa el término aria, aquellos que han comprendido la realidad de forma directa. Entonces, realmente, este es el término que significa pakpa o en sánscrito aria, pero en tibetano pronunciado casi igual también significa cerdo. Entonces, tengan cuidado cuando digan pakpa, porque puede significar aria, alguien que ya comprendió la realidad directamente, o puede significar cerdo. Entonces, son cuestiones muy sutiles de la pronunciación. Entonces, realmente el término adecuado debería de ser las cuatro verdades de los arias. Esa sería una traducción correcta, es decir, las cuatro verdades de aquellos que comprendieron la realidad directamente. ¿Por qué? Porque la manera en la que el Buda expuso la realidad del sufrimiento, el origen, la cesación y el camino, así como él lo expuso, sólo puede ser comprendido como una verdad para aquellos que ya la comprendieron profundamente. Fuera de ellos, uno puede tener fe, confianza, asumir, pero verla como una realidad sólo aquellos que ya tienen ese nivel para ver las cosas tal cual son. Por eso no es una verdad para nosotros, o sea, los seres que no tenemos esa comprensión, es una verdad para aquellos que pueden ver la verdad directamente. Por eso es las cuatro verdades de los arias. Si arias lo traduces al español como ser noble, noble en el sentido que ya comprendió esa realidad directa, pues podrías decir las cuatro verdades de los nobles, pero no las cuatro nobles verdades. Entonces es un pequeño pero importante detalle de conocer en cuanto a la traducción y lo que significa en sí el término. Y esto de los arias después va a quedar más claro cuando avancemos a otros puntos acerca de la realidad. Entonces las cuatro verdades de los arias, las cuatro verdades de los nobles, es lo que expresó Buda. Él decía que esas verdades pues se tienen que comprender hasta que llegue el punto que realmente puedas tener una experiencia profunda de ellas para que puedas trabajar. Ahorita se dice que uno percibe esas verdades como si te pusieran una pestaña en la palma de la mano. No lo alcanzas a percibir muy bien, pero los arias perciben esas verdades como si tuvieran la pestaña dentro del ojo. Es muy fácil percibirla. Es lo que significa un aria, alguien que puede percibir las cosas directa y profundamente. Entonces, la verdad del sufrimiento es el preámbulo para la práctica espiritual, porque si no reconocemos qué hay en nosotros, si no reconocemos nuestra situación, es muy difícil que podamos avanzar. Entonces, Buda habló de diferentes niveles de sufrimiento. A lo mejor la palabra sufrimiento es muy difícil en español de comprenderse exactamente igual como el original. El término en sánscrito es dukkha. Dukkha significa un cierto grado de imperfección o insatisfacción o desarmonía. No necesariamente sufrimiento como una gran perturbación física o una fuerte violencia, sino simplemente algo que no encaja totalmente. Y se utiliza como el ejemplo de una carreta. Imagínense un auto de 1960, pero no de esos bien arreglados, así que desde 1960 no le hayan dado mantenimiento. ¿Cómo va a andar ese auto? Pues va a contaminar, va a detenerse, no va a fluir tan bien, va a hacer ruido, ¿no es cierto? Entonces, dukkha, eso es lo que significa una vida en la que hay cierta, aunque sea sutilmente, imperfecciones, molestias, las cosas no avanzan. O sea, hay diferentes niveles. Eso es lo que explicó el Buda, que hay diferentes niveles. Un nivel, pues es el que más conocemos, que es un fuerte sufrimiento, como esas experiencias o esas sensaciones incluso evidentes de dolor físico y mental, ¿no es cierto? Esas experiencias de dolor físico y mental. Ese es un nivel de sufrimiento, que se llama sufrimiento del dolor, o sufrimiento del sufrimiento. Dungel y Dungel. El siguiente nivel de sufrimiento se llama sufrimiento del cambio. Este es más sutil, este es mucho más sutil. Pero Buda dijo, eso también es insatisfacción, eso también es imperfección. Y esto se refiere a los placeres contaminados. ¿Qué significa placeres contaminados? Que cada vez que nosotros tratamos de involucrarnos con un objeto de los sentidos, con la expectativa de que nos dé paz interior, se llama placer contaminado. No que los placeres estén mal, ¿ok? No es una cuestión de que Buda haya dicho los placeres son malos o algo así, no. Lo que Buda dijo es, los placeres contaminados son sufrimiento. Contaminados en el sentido de que cuando tu mente se involucra con una expectativa falsa de felicidad en los placeres, eso trae insatisfacción. Y es lo que pasa muchas veces, tratamos de sentirnos mejor interiormente a través de ver, escuchar, oler, probar y tocar cosas. Y díganme ustedes si realmente eso es posible. O sea, que realmente haya una figura, un color, un sonido, un olor, un sabor o una textura que pueda darte paz interior, auténticamente paz interior. Si ese fuera el caso, en teoría, la congruencia de la causa y efecto nos dice que si tú aumentas las causas de algo, los resultados tienen que aumentar también. Bien, si nosotros hacemos una fogata aquí en medio, y el fuego está de este tamaño, si añadimos más leños, el fuego va a incrementar o va a disminuir. ¿A incrementar? ¿Por qué? Porque si aumentas las causas, pues el resultado aumenta también. Por lógica, si los placeres sensoriales fueran causa de la verdadera paz interior, entre más aumentas las causas, los resultados también tendrían que aumentar. Eso quiere decir que realmente no sería tan difícil tener paz interior o armonía interna. Lo único que tendrías que hacer es esa música que dices que te da felicidad, la pones las 24 horas del día, te pones unos audífonos, 24 horas del día, y como se está aumentando la música, también la paz interior debería en aumento. O, si el chocolate realmente es la causa de la paz interior, lo único que tendrías que hacer es comprarte una cubeta de 19 litros de helado de chocolate y en la primera cucharada te sentirías mejor, en la segunda mejor, en la tercera mejor, después de un litro mejor, después de tres litros mejor, después de 14 litros mejor, y cuando estuvieras llegando al litro 18, 19, te deberías de sentir mucho mejor que cuando empezaste la primera cucharada. Pero, ¿tiene lógica? Por experiencia no la tiene. Eso quiere decir, no que los placeres sean malos, no tiene que ver nada con eso. Por tanto, olviden el helado del chocolate. No nos vamos a pelear con el helado del chocolate. Lo que vamos a tratar de hacer es darnos cuenta que si te involucras con los sonidos, con las figuras, con los colores, con las texturas, con los olores, con los sabores, con la expectativa de que realmente te dé paz interior, ahí en ese sentido se llama placer contaminado y a eso se llama sufrimiento del cambio. ¿Por qué sufrimiento del cambio? Porque no es paz interior, sino es un placer inestable. Es como cuando tienes frío, te sales al sol. Y que en el momento en que tú te sales al sol, se experimenta como bienestar. Pero si fuera un bienestar auténtico, entre más te quedaras en el sol, o si el sol fuera causa de bienestar auténtico, entre más te quedaras en el sol, más bienestar tendría que haber. Pero es obvio que no. Por eso se llama sufrimiento del cambio. Entonces dices, ya me estoy rostizando, ahora me voy a la sombra. Y si la sombra fuera causa de bienestar auténtico, con quedarte en la sombra tendrías bienestar. Pero no, ahora ya tienes frío. Y así. Y ni siquiera es que el sufrimiento esté cambiando, más bien que en esencia, esos elementos externos no tienen la capacidad de producir bienestar interior. Y creer que sí, se llama placer contaminado. Creer e involucrarte de esa manera se llama placer contaminado. Pero que quede claro que no estamos en contra del placer, ¿verdad? Si terminando, nos quieren invitar a un helado de chocolate, yo lo acepto. Punto número tres, lo que mencionó Buda es que había otros niveles más útiles de sufrimiento. Este tercer tipo de sufrimiento tiene un nombre un poco extraño. Se llama sufrimiento impregnante compuesto. ¿Por qué impregnante? Porque todos los seres que no hayan alcanzado el despertar, están impregnados de este sufrimiento, tanto física como mentalmente. ¿Por qué compuesto? Porque no surge de la nada. Surge de tus propias acciones y de tus propios estados mentales. Y esos propios estados mentales, no solamente esos estados mentales componen ese sufrimiento, sino ese sufrimiento compone más estados mentales aflictivos. Por eso es impregnante compuesto. Y esto se refiere, desde el punto de vista de la filosofía budista, a esa imperfección que todos los seres no despiertos poseen. Solo un ser iluminado, un Buda, ha trascendido este tercer tipo de sufrimiento, en el que ya no hay ninguna imperfección, ningún aspecto que contenga contaminaciones físicas y mentales. Contaminaciones no es un sentido negativo, simplemente una realidad. O sea, que tu cuerpo y tu mente, pues, siguen produciendo sufrimiento. Y ese sufrimiento sigue produciendo más estados mentales y físicos aflictivos. Entonces, eso es lo que... Si quieren pasar, creo que hay, a lo mejor hay lugares que hay algunos, dos horas, pero acá sí quieren presentarse. No sé si podemos hacer espacio, o espacio acá también, que veo un par de sillas, pero acá sí pueden... ¿Se pueden ayudar a hacer espacio acá? ¿Ya tienen lugar acá? Ah, perfecto. Entonces, esa es una presentación, digamos, un poco breve, de la primera verdad, que es la verdad del sufrimiento. O sea, Buda dijo, el sufrimiento duca, no nada más es esas experiencias intensas, o sea, cualquier grado de imperfección, de una u otra manera, pues, es algo de lo que... Es algo que uno tiene. Y a lo mejor, algunos de nosotros se preguntan, bueno, pero eso es natural en la vida. Es natural en la vida. Y en cierta manera, depende, obviamente, esta es la presentación de la filosofía budista, pero el pensar que estos niveles más sutiles de sufrimiento no valen la pena eliminar, porque finalmente no son tan graves, es como vivir con agruras y decir, pues, finalmente no es tan grave, voy a vivir con agruras, si hay un tratamiento para ello, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica del budismo. O sea, sí, o sea, el segundo y tercero no son tan graves como el primero, pero si puedes también vivir sin ellos, está padrísimo, ¿no? Entonces, lo opuesto es una dicha definitiva, una total dicha, que digas, bueno, mi vida pues tiene sus activagos, pero no estoy tan mal, ¿y? ¿Para qué? Si yo estoy bien, ¿para qué buscar una liberación de algo así, tan profundo así? Pues yo me siento bien. Sí, pero también la lógica budista es, aunque te sientas bien, no tiene nada de malo sentirte mucho mejor. Es como si yo les dijera ahorita que les voy a triplicar el sueldo, haciendo lo mismo, no van a tener más trabajo, pero les voy a triplicar el sueldo. ¿Quién va a decir, no, yo gracias, yo con lo que gano me mantengo bien? No, ¿verdad? Bueno, es una bienvenida. Eso es igual. Claro que tienes dicha ahorita. No es que el budismo te diga, ah, tú estás sufriendo y tu vida es una miseria, no. Más bien es decir, claro, hay diferentes niveles, tal vez no estás en un nivel muy avanzado de sufrimiento, y eso es bueno, me alegro, pero quiero que sepas que hay técnicas para llegar a otros niveles de bienestar, que vale la pena tomar en cuenta. Es un poquito esa idea. Luego la gente cree que el budismo, lo que trata de decirte, ah, tú sufres, tú también, todos sufren, ¿no? Más bien que hay diferentes niveles, e incluso de los que son sutiles, pues uno puede, a través de técnicas, desarrollar un bienestar inimaginable, que es increíble también poder tener esa perspectiva. Ahora, dentro de la segunda verdad, que es la verdad del origen, y aquí va a ser básicamente nuestra presentación del día de hoy, va a estar basada en esto, porque la verdad de la sensación, pues es un poco darnos cuenta de esto mismo que voy a explicar, y el camino, pues es la forma de lograrlo, ¿verdad? Pero mucho va a tener que ver el día de hoy con entender la verdad del origen, que es de donde se presenta toda esa filosofía que habla acerca de una postura muy particular del origen del sufrimiento. Entonces, para la filosofía budista, el origen del sufrimiento, porque cuando hablas de estas cuatro verdades, sufrimiento, origen, cesación y camino, pues a eso se refiere, que hay sufrimiento, el sufrimiento tiene un origen, ese origen, y por tanto el sufrimiento puede cesar, y hay un camino para lograrlo. Es como decir, hay enfermedad, tiene causas, existe la curación, y también los medicamentos, o el, sí, los medicamentos, o el, ¿cómo se llama?, el tratamiento. Entonces es exactamente el mismo proceso, tienes una enfermedad, tienes que saber las causas, cómo se puede sanar, o la posibilidad de la sanación, y el tratamiento. Pero primero para sanarte, tienes que reconocer que estás enfermo, entonces igual, reconocer el sufrimiento, cuáles son sus causas, si se termina o no, y si es posible que se termine, ¿cómo es que se termina? Por eso es verdad, del sufrimiento, origen, cesación, y camino. ¿Sí? Exactamente el mismo proceso de, darse cuenta de la enfermedad, el origen de la enfermedad, la posibilidad de sanación, y el tratamiento. Entonces, este segundo es el, es el más importante, porque es reconocer, de dónde surge, el sufrimiento. Y cuando el budismo habla, de esto, expresa, que la causa, es el karma, y las aflicciones. Esa es la causa del sufrimiento, karma, y aflicciones. Y entonces vamos a tratar de entender toda esta estructura de la visión budista de la realidad en cuanto al origen del sufrimiento. Karma, en sánscrito la palabra karma, en tibetano le, la palabra le, literalmente significa acción, acción. La palabra karma significa acción, incluso coloquialmente la palabra le, significa acción. De hecho, la palabra trabajo, se dice leka, en tibetano leka es trabajo. ¿Qué trabajo tienes? Le, significa acción. Entonces, creo que la etimología ayuda mucho a entender las cosas correctamente, porque karma no es un destino, no es un castigo, no es una cuenta que necesariamente tengas que pagar, simplemente es la misma ley de causa y efecto, ni siquiera digas ley, que parece ley como impuesta. Es la misma congruencia de causa y efecto que observamos en la naturaleza, vista desde el punto de vista de tus acciones y los resultados en tu experiencia. Eso, en breve, es lo que significa el karma. Yo no creo, en mi opinión, que necesites ser budista o vituista para que el karma influya en ti. Es como decir, pues, yo voy a meter los dedos en el enchufe, pero como no soy científico ni electricista, pues no me va a pasar nada. Yo me voy a aventar de la azotea, pero como yo, nada que ver con Newton, a mí no me interesa la física, yo no me voy a romper la cabeza, pues, yo voy a sembrar una semilla de manzana, pero como yo no creo en la botánica, me va a dar una papaya. Pues no, ¿verdad? O sea, pues hay ciertas congruencias. Pues la teoría del karma, más que una construcción filosófica y demás, en mi opinión, simplemente es la descripción de una cuestión natural que todos podemos observar, pero vista desde otra perspectiva. Y hay dos cuestiones, aunque obviamente dentro de la filosofía budista, el karma también tiene que ver con vidas pasadas y vidas futuras, y eso puede tener que ver con una creencia en particular. Pero de ahí en fuera, incluso en esta vida, yo siento que los resultados siguen teniendo su efecto. Y ahorita podemos hablar un poquito de eso si quieren. Hay dos puntos en cuanto a la congruencia de la causa y efecto que creo que todos podemos ver, y ustedes me dirán si no le ven congruencia a esto, pero que yo siento que es bastante fácil de observar en cuanto a la naturaleza. Uno, las semillas dan frutos. Dos, los frutos son concordantes con la semilla. ¿No es cierto? Algo tan sencillo. Las semillas dan frutos, los frutos son concordantes con la semilla. Si tú plantas una semilla de manzana, te va a dar un fruto, pero el fruto, pues obviamente va a ser de manzana. Y así, si siembras una semilla de chile habanero, te va a dar un fruto, pero el fruto, pues va a ser de chile habanero. Esa misma congruencia, cuando la ves desde el punto de vista de tus acciones de cuerpo, palabra y mente, y los resultados que traen a tu experiencia, es a lo que se le llama carne. Es decir, cada vez que tú haces algo con tu cuerpo, con tu palabra o con tu mente, es decir, piensas o sientes algo con tu mente, esa es una acción, ¿es cierto? ¿Y no es verdad que toda acción produce una reacción? ¿Puede haber acciones sin resultados? Eso no existe, ¿verdad? Todas las acciones dan resultados. Desde esa perspectiva, todas las acciones son semillas, que dan frutos. Cada vez que tú haces algo con tu cuerpo, cada vez que haces algo con tu palabra, que dices algo, o cada vez que haces algo con tu mente, es decir, que piensas o sientes algo, esa es una acción, es una semilla. Hasta ahí vamos bien, semillas producen frutos. Pero el siguiente punto es importante, no se nos olvide. Esta es la que se nos olvida normalmente, los frutos son concordantes con la semilla. Es la más importante. Es decir, si tú en tu palabra insultas, engañas, abusas, con tu cuerpo también maltratas, robas, matas, violas, en tu mente tienes judicia, avaricia, celos, arrogancia, estás produciendo, estás llevando a cabo acciones que producen resultados. Ahora, ¿qué tipo de semilla estás sembrando? ¿Es una semilla sana? ¿O es una semilla que no es sana? ¿Sí me explico? Si la semilla no es sana, ¿cómo esperas que el resultado sea sano? Así de fácil. Si la semilla es un chile habanero, ¿por qué esperas una papaya? Si la semilla tiene la naturaleza aflictiva y de sufrimiento, que es matar, robar, mentir, engañar, insultar, ¿cómo esperas que eso produzca paz interior en tu experiencia? Así. Eso es lo que significa karma. Ahora, lo puedes ver al revés. Si tú quieres tener una experiencia de bienestar, que puedas tener paz interior, tienes que pensar qué acciones son concordantes con ellos. Si tú quieres tener una palmera, tienes que pensar qué semilla tener una palmera, ¿verdad? No se trata de agarrar cualquier semilla y aventarla. Tienes que pensar, yo quiero una palmera, ¿qué semilla? Pues semilla. Necesito un coco, ¿verdad? Si es una palmera de cocos, pues un coco, y cuando los cocos salen las palmeras. Así de simple, la filosofía budista dice que tiene que funcionar en cuanto a nuestra vida. Si yo quiero tener paz interior, ¿cuáles son las causas de la paz interior? ¿Robar, matar, mentir, engañar, abusar, violar? ¿Tener odio, resentimiento, codicia, enojo, apego? Difícilmente se ve una congruencia. Pero si tengo amor, compasión, generosidad, tolerancia, ética, sabiduría, pues ahí sí se ve una concordancia. Eso es lo que significa karma. Entonces, todo lo que hacemos incluso física y verbalmente es producido por la mente. No puedes insultar, realmente insultar a alguien verbalmente o agredir a alguien físicamente, si no hay una mente aflictiva que la produzca, ¿no es cierto? Si no hay codicia, o no hay enojo, o no hay apego, o no hay arrogancia. Por tanto, al final del día, la mente es la que produce no solo las acciones verbales y físicas que lastiman a otros y finalmente te terminan lastimando a ti mismo, sino que desde tu propia experiencia ya perturban tu mente, te quitan la paz mental. Por tanto, el origen de las tres puertas para acumular karma que es cuerpo, palabra y mente es la mente misma, ¿no es cierto? La mente misma. Y dentro de la mente misma, ¿qué tipo de mente? Pues la mente aflictiva. La mente que tiene celos, odicia, avaricia, arrogancia, despecho, resentimiento. ¿Sí me explico? A estas como se le llaman aflicciones. Por eso, karma y aflicciones. Y el karma es producido por las aflicciones. Por tanto, la fuente primordial son las aflicciones. Ahora, dentro de todas estas aflicciones que ya mencionamos, codicia, avaricia, celos, arrogancia, despecho y demás, todas estas se condensan o se pueden condensar en tres principales, tres principales aflicciones que se conocen como los tres venenos de la mente. Los tres venenos, Duxum. Estos tres venenos son la ignorancia, el apego y la aversión. Todas estas aflicciones, sea que las dividas en 5, en 6, en 10, en 20, en 57 o en 84.000, porque se pueden dividir las aflicciones en 84.000, todas se pueden condensar en tres. Ignorancia, apego y aversión. Por ejemplo, el resentimiento, el despecho, la envidia son expresiones de la aversión. El orgullo, la codicia, la agitación mental son expresiones del apego. Por ejemplo, la falta de introspección, la falta de vergüenza, de consideración, el hundimiento total que tiene que ver con perder el objeto de meditación en procesos meditativos, surge de la ignorancia. O sea, que todas las aflicciones se condensan en esas tres. Eso quiere decir que ahorita el origen del sufrimiento lo hemos ido como cada vez condensándolo más. Primero en el karma y las aflicciones. Pero el karma surge por la mente, particularmente por las aflicciones. Y las aflicciones se condensan en estas tres. ¿Sí vamos bien? Dentro de estas tres, el apego y la aversión surgen de la ignorancia. Por tanto, la fuente primordial del sufrimiento, según la visión de la realidad budista, es la ignorancia. La ignorancia produce una visión autocentrada. Ahorita vamos a ver por qué. De ahí se desprende el apego y la aversión. Y después de estas tres, se desprende codicia, celos, arrogancia, despecho, intención dañina. De estas, se producen acciones físicas y verbales también, como robar, matar, insultar y demás, que es lo que causa daño, tanto en la sociedad como en nosotros mismos, porque lo que estamos causando son semillas para nuestro propio sufrimiento. Entonces, tanto externa como internamente, todo surge por ignorancia. ¿Sí? Pero, ¿qué tipo de ignorancia es lo que vamos a ver ahorita? Esa es la fuente principal del sufrimiento, según la teoría budista. Ignorancia de la interdependencia. Ignorancia de la interdependencia. Entonces, antes que nada, hay que tomar en cuenta que cuando el budismo habla de ignorancia, hay dos formas de entender la ignorancia. Digo, hay varias maneras de dividir la ignorancia. Ahorita vamos a ver cómo dividir la ignorancia en dos formas. Ignorancia se puede entender como desconocimiento de algo, pero se puede entender también como malinterpretación de algo. Y es muy diferente no saber qué malinterpretar. Es muy, muy diferente no saber qué malinterpretar. Y les voy a dar un ejemplo que utilizo normalmente, sobre todo porque amablemente me traen siempre algo que tomar. Entonces, aprovecho que tengo el líquido aquí para poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ustedes, cuando llegaron a esta plática, venían con mucha sed, mucha, mucha sed. Caminaron mucho, aparte de encontrarlos cerrado aquí. Entonces, tengo un buen deseo. Salieron a buscar. Se acaluraron más hasta que realmente llegan con mucha sed. Llegan con mucha sed y ven una botella de agua aquí, así. En la botella de agua ahí. Tengo un buen deseo. ¿Quién sabe quién es? Pero si le va a dar un buen trago. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense bien. Quiero que ustedes reflexionen en esto. ¿Cuál es la diferencia entre no saber, no saber lo que hay en la botella y malinterpretar lo que hay en la botella? Si ustedes llegan, está la botella aquí y no saben lo que hay ahí, por el hecho de no saber, van a tratar de investigar. Van a decir, pues quién sabe qué es. A ver, la voy a oler. Pues no, sí, huele como a probar tantita. Ya que pruebas un poquito, dices, no, pues ya sabes, si me la tomo toda ni morir. Entonces, el no saber hizo que investigaras y se te pueda quitar la ignorancia. O si la hueles y dices, híjole, quién sabe qué es. No, mejor no voy a hacer la orinoterapia de alguien. Alguien que tomó mucha agua y por eso salió cristalina. De hecho, en la medicina tibetana se checa la orina. No sé si sabían. En la medicina tibetana te piden que lleves tu botellita con orina y el médico la analiza, ¿sí? La coloración y la... Qué tan espesa está y qué tantas burbujas hace y demás. Yo tuve la oportunidad de ir con un gran, gran, gran médico tibetano que era incluso el médico de su santidad en Dalai Lama. Un monje ya mayor, ya muy mayor. Incluso hace 20 años que nosotros lo visitábamos en Dharamsala, en la India, al norte de la India y hasta la mayor en ese entonces. Y era increíble. Te llevabas tu orina y así en una botellita la checabas y la analizabas y daba la orina y ya te daba un diagnóstico increíble. Impresionante dentro de checar el pulso y demás. Entonces dices, no, ¿quién sabe qué es? No, es la orinoterapia de alguien mejor. Entonces si no sabes, lo peor que puede pasar es que te quedes como estabas. ¿No es cierto? Te quedas con sed y ya. Pero tampoco pasó a mayores. Pero malinterpretar es muy diferente, es una mente mucho más delicada. Porque malinterpretar significa que si está la botella ahí y resulta que es ácido porque estaban quitando el esmalte de la tarima y pusieron ahí el ácido y tú llegas con sed y dices, ay, eso es algo que rico y le das un trago, te puede costar la vida. Es muy diferente no saber qué malinterpretar. El no saber incluso puede abrir la puerta al conocimiento o a veces te quedas como estás, pero la malinterpretación te puede costar la vida. Y la ignorancia, cuando se dice ignorancia de la realidad en el budismo, ¿a cuál de los dos creen que se refiere? Es malinterpretación. Por eso es tan complicado el asunto. No es el desconocimiento de la realidad. Es la malinterpretación activa de la realidad. Incluso la palabra activa se utiliza. Es decir, no nada más es una malinterpretación pasiva, es una malinterpretación activa. Es decir, realmente todo el tiempo estás creyendo y actuando de la forma opuesta a la que es la realidad. Y esa es la causa del sufrimiento. Malinterpretación activa de la realidad. Entonces, ¿qué realidad? La realidad interdependente. Es decir, yo mismo la abría, o sea, pensé que no debe de haber peligro. Entonces, ¿qué significa malinterpretación de la realidad interdependiente? Así como la descripción de la ignorancia que es la fuente del sufrimiento según la filosofía budista. Vamos a poner un ejemplo de esto. La realidad es que las cosas, tanto los fenómenos que podemos observar, los fenómenos físicos, la naturaleza y nosotros mismos somos interdependientes, es decir, existimos en dependencia de otros o existimos independientemente de otros. O sea, independiente significa que no dependes de otros para existir. Como si existieras de una forma literalmente independiente, o sea, yo existo y no dependo de otros para existir. Ni dependí, ni dependo, ni dependeré de otros para existir. ¿Cuál es la realidad? ¿Hay algo o alguien que sea auténticamente autosuficiente? Es decir, que no dependa de nada ni de nadie para existir. ¿A alguno de ustedes se les ocurre algo que puede existir de esa manera? Sin depender de nada ni de nadie. ¿No existe? Todo depende de algo, ¿verdad? La botella depende de los materiales, depende de muchas causas, no solo de los propios materiales en sí, sino del diseñador, del horno para fundir el plástico, de los moldes, de tantas cosas, del diseñador, de muchísimas cosas. Depende de sus partes, porque si no hubiera un fondo, si no hubiera una boquilla, tampoco pudiera haber una botella. Entonces, depende de causa y efecto, depende del todo y de sus partes, depende de ser un objeto a la que se le imputa un hombre. Tiene muchos niveles de interdependencia, ¿no es cierto? Todo, todo de más. Obviamente, un árbol es un ejemplo muy claro, depende del agua, depende del sol, depende de la tierra, depende de muchas cosas. Depende de sus partes, porque si no hay raíz, tronco, ramas, hojas, pues no hay árbol, ¿verdad? Depende de ser un organismo al que se le da un nombre. Todo depende de algo para existir y nosotros también dependemos de los demás para existir, ¿no es cierto? Les voy a hacer otra pregunta. Quiero que me digan una sola cualidad, virtud o beneficio externo o interno que tengan que no dependa de otros, que no dependa de otros. Que digas, esto yo sí lo construí sin depender de nadie. Incluso internamente, ¿ok? Incluso internamente que no dependa de nadie, que sea creado única y exclusivamente por ti sin que tuviera ninguna conexión con nadie más. Externamente, lo que traemos puesto, ¿no es cierto? los zapatos, la ropa, nuestra comida, la casa, los servicios, todo lo que tenemos externamente es creado en conexión con otros, depende de los demás. Internamente, todo el bienestar que tú puedas tener también depende de los demás. No puedes desarrollar amor si no hay a quien tenerle amor ni compasión. La ética significa refrendar las acciones que dañen a otros. Si no hay otros en base a quien refrenar tus acciones dañinas, no hay ética. La tolerancia es no enojarte. No significa tolerancia o paciencia en el budismo no significa ser pasivo o tolerante en el sentido de aguantar abusos, no. Significa reaccionar sin enojo. Reaccionas, pones límites, te defiendes pero sin enojarte. Eso es lo que significa paciencia, es una descripción muy simple. Para que haya paciencia necesita ver alguien que te haya hecho algo. Para tener incluso concentración y sabiduría necesitas alguien que te explique las técnicas para desarrollarlas. ¿Es cierto? Entonces, lo que dice la filosofía budista es algo que creo que es muy claro de entender pero a veces pareciera no tan fácil de practicar. Es que el sufrimiento surge porque la realidad es que todo lo demás depende de algo para existir y nosotros también dependemos de los demás para existir. pero nuestra percepción de la realidad nuestra experiencia y por tanto nuestra forma de actuar no va en armonía a ello. Es totalmente opuesto. Por eso es una malinterpretación activa. Nos percibimos como independientes autosuficientes yo hago las cosas por mí mismo no necesito a nadie no es verdad. Y eso es el origen de las aflicciones de todas las demás aflicciones mentales. ¿Por qué? Porque es el origen del egocentrismo. Egocentrismo tal cual como se escucha centrado en el yo centrado en mí mismo yo y lo mío. Y normalmente cuando cuando tenemos una plática relacionada a este tema hago la siguiente pregunta y se las quiero hacer a ustedes también porque hasta la fecha hasta la fecha nadie me ha podido dar un ejemplo pero siempre hay una primera vez a lo mejor hoy es el día en que alguien me da un ejemplo. Quiero que me digan un solo conflicto un uno uno solo ya sea entre individuos entre naciones entre religiones entre lo que ustedes quieran conflicto o sea creado por los humanos conflicto pues no un desastre natural sino un conflicto que no haya surgido por la idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo con uno que me den la primera guerra mundial la segunda guerra mundial las cruzadas la batalla de Puebla la de Waterloo si quieren cuál otra quiere la conquista el holocausto haberte peleado con un amigo una traición en los negocios la cuestión con tu pareja con tus hijos un conflicto conflicto que no haya surgido por la idea de que yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo ¿si me explico? entonces es una forma de entender cómo debido a que proyectamos la realidad diferente a cómo es porque la realidad es que estamos interconectados con los demás y por tanto nos deberían de importar otros si realmente percibiéramos que estamos interconectados no nos dañaríamos porque dañar a otros sería realmente entender y experimentar profundamente que es dañarte a ti si realmente conectáramos con la interdependencia no nos lastimaríamos porque sabrías realmente que eso implica dañarte pero como no percibimos la interdependencia sino lo opuesto que es la individualidad yo soy autosuficiente ya no vivo con mis papás por tanto ya no dependo de nadie ¿si me explicó? entonces creamos una visión opuesta a la realidad en la que nos sentimos fragmentados desconectados y ese sentirnos fragmentados desconectados nos lleva al egocentrismo es decir centrado en yo yo y lo mío yo y lo mío es lo más importante y pues tú y lo tuyo es lo más importante cada uno tiene su idea de yo y lo mío yo y lo mío yo y lo mío pues ahí está el origen claro de los conflictos ahora en cuanto al surgimiento de las aflicciones tiene una una explicación muy en mi particular punto de vista muy clara en la filosofía budista porque lo que dice esta visión es lo siguiente si tenemos esa visión autocentrada de yo yo y lo mío es primero yo y lo mío es el centro todo lo que nutra esto considera un punto interesante todo lo que nutra la idea o la concepción la sensación de que yo soy el centro y el más importante yo y lo mío es lo primero se va a convertir en objeto de apego cualquier cosa persona situación experiencia sonido color figura sabor que nutra la idea de que yo soy el importante yo primero yo y lo mío es lo lo más importante se va a convertir en objeto de apego de ansia de aferramiento no quiero que cambie no quiero que le pase nada y empiezas a añadir leña a otras malinterpretaciones de la realidad como la transitoriedad la realidad es que todo lo que se junta se separa pero cuando te juntas con algo que nutre el egocentrismo no te quiere separar interesante ¿verdad? entonces una malinterpretación empieza a nutrir a otra malinterpretación ¿si? ese es el punto de la de cómo la filosofía budista explica la manera en la que el apego surge apego en el sentido de esta filosofía como ansia aferramiento no aceptar la realidad no querer que las cosas cambien mientras que las cosas cambien no quererte separar de las cosas mientras que la realidad es que te separas no querer que algo que acumula se gaste mientras que la realidad es que lo que se acumula se gasta entonces la malinterpretación de la realidad en muchos niveles es que causa sufrimiento ¿no es cierto? no sufrimos no sufrimos por la realidad sufrimos por la falta de entender la realidad esa es la postura del budismo no sufrimos por cómo es la vida sufrimos por la incapacidad de entender cómo es la vida que es malinterpretación activa es poner las cosas literalmente al revés de cómo son entonces por su parte la aversión pues es la actitud opuesta todo lo que dañe todo lo que ponga en duda o en peligro la idea de que yo soy el más importante y el centro se va a convertir en objeto de aversión esto no lo quiero esto no me gusta esta persona ya no me cayó bien y yo lo que quiero que hagamos aquí es que realmente tomemos este conocimiento para observarnos a nosotros mismos o sea no nada más el conocimiento como decía al inicio la motivación es importante de ah que interesante es la filosofía budista o ah y ahora si ya entiendo a mi esposo como es o ya entiendo a mis hijos o ya entiendo a mis papás o ya entiendo a mi perro o el perro diciendo ah ya entiendo a este hombre como es no o sea es para observarnos a nosotros mismos o sea cómo cómo este entendimiento lo puedo utilizar para hacer mi vida más sana y un punto importante es darnos cuenta que a veces esos juicios esas etiquetas ese me cae bien me cae mal me gusta no me gusta no quiero no lo quiero bórralo de facebook ahora ponlo de amigo otra vez no son realidades externas sino creaciones de nuestra propia mente en ocasión un científico psicólogo que tiene décadas estudiando el funcionamiento de la mente y de las emociones se reunió con el Dalai Lama y le dijo y es algo que el propio Dalai Lama comenta que el 80% de la visión negativa que uno puede tener de una persona es creada por la propia mente dicho por un científico experto en el tema es decir cuando alguien te cae mal el 80% de esa visión es una creación de tu propia mente el 20% o sea que pues hizo algo que no estuvo bien pero de donde viene ese 80% del egocentrismo vamos a poner un ejemplo muy clásico ya me dirán ustedes si nos vemos reflejados en el oro vamos a una fiesta a una reunión de nuestra generación o la boda de una prima que no hemos visto en muchos años y nos reunimos con algunos familiares que no vemos muy seguido o con compañeros y amigos que no vemos muy seguido y pues el típico caso de la prima que no has visto o del amigo que no has visto y llega con una pareja que no conocías o llega alguien que no conocías y al terminar el evento la reunión la fiesta lo que sea cuando vamos de regreso a casa en el auto pues los comentarios oye como viste al nuevo novio de la prima aparte el nuevo como si estuviera cada semana hay veces que cambian las personas como viste al nuevo novio a la nueva novia del primo de la prima como sea la relación como que no me latió o sea creo que intercambiaste como cinco segundos palabras con la persona y ya no te latió no es posible cinco segundos y ya no te latió y como viste al amigo que llevó el primo super bien super buena onda super buena onda si o no y cuando decimos esos comentarios realmente tenemos la impresión de que es una realidad externa de que realmente uno es buena onda y el otro o la otra si o sea que uno o una es buena onda y el otro o la otra es un payaso o una payasa y realmente crees que es así o sea que que percibiste que uno es buena onda y percibiste que el otro es mala onda así como puedes percibir que esto es negro y puedes percibir que esto es gris y la realidad es que no la filosofía budista te diría pues pues no todo viene de tu interior la primera persona no nutrió tu egocentrismo y la segunda persona si nutrió tu egocentrismo perdón pero de eso se trata cuando una persona dice algo que te agrada incluso lo pudo haber dicho en tono de burla y tú no te diste cuenta y ay que buena onda me cayó y a lo mejor es el mejor hipócrita del mundo pero como nutrió el egocentrismo te cayó súper bien y la otra pobre mujer que no te vio y por eso no te saludó ay súper payasa ni me saludó a lo mejor ni te vio no es cierto o a lo mejor si te vio y estaba de malas y no te saludó y ya porque está de malas entonces ya es una pésima persona ¿no? porque no me saludó a mí porque yo necesito que mi ego se nutra se alabe se enaltezca se pondere se reconozca y no lo hizo por eso esa persona la voy a borrar de mi facebook y esa persona que me pone like cada rato súper buena onda súper buena onda ¿es cierto? entonces ¿de dónde viene? ¿viene de una realidad externa o viene de una proyección interna? es una pregunta muy importante de otra manera vamos a pasar toda la vida culpando a los demás y creyendo que es una realidad concreta este de que hay bien este mal este buena onda este mala onda entonces el budismo dice checa tu interior de dónde proviene realmente de dónde proviene esa visión de percibir a unos como positivos y negativos y también los urgentes las personas los lugares todo todo proviene por eso de la ignorancia que es la maninterpretación de la realidad interdependiente se produce el egocentrismo lo que nutre el egocentrismo objeto de apego lo que daña el egocentrismo objeto de aversión y de la aversión la ira la cólera la envidia el resentimiento el despecho la intención dañina venganza y del apego orgullo arrogancia codicia agitación mental no es cierto y de la propia ignorancia ocultar las faltas falta de introspección etc rendimiento mental y a partir de ahí los daños físicos y verbales el sufrimiento del mundo y para ti mismo todo ¿por qué? por no concebir la realidad interdependiente por no concebir la realidad interdependiente entonces la teoría de la muda es la siguiente esa es su teoría la teoría es que si la fuente primordial de los tres venenos ignorancia apego y aversión es la ignorancia y de esto se desprende todo lo demás es decir vamos a ponerlo de atrás para adelante para hacerlo más fácil la teoría es si todo el daño que creamos a los demás y a uno mismo física, verbal y mentalmente viene de la mente particularmente de las aflicciones y las aflicciones de esos tres venenos y estos dos de la ignorancia si yo logro destruir la ignorancia todo se viene abajo todo el castillo de aflicciones y karma se viene abajo y trasciendo el sufrimiento trascender trascender de ya no tener más enojo ni codicia ni avericia ni celos ni arrogancia porque si no tienes apego y aversión no hay aflicciones si no hay aflicciones no hay daño para los demás si no hay daño para los demás tampoco puede haber daño para ti mismo en la teoría del karma porque si tú no produces semillas no puedes tener resultados no puede de aquí salir una palmera porque no hay semilla entonces si yo dejo de construir semillas para el sufrimiento ya no lo experimento entonces si no hay ignorancia no hay aflicciones no hay aflicciones no hay karma y sin aflicciones y karma ya no se produce más sufrimiento esa es la teoría del nirvana trasciende ese sufrimiento porque ya no hay causas que lo produzcan ya no hay causas entonces la idea es ir a la fuente que es la ignorancia ¿cómo? produciendo su antídoto déjenme hacer un paréntesis sobre los antídotos toda aflicción mental toda aflicción mental tiene su antídoto o el antídoto que se le opone y una forma digamos la forma primaria de trabajar con la mente en la filosofía budista es precisamente de esa manera aplicando antídotos para cada una de las aflicciones es decir si tienes orgullo pues practica la humildad si tienes enojo practica la paciencia si tienes apego pues practica el desapego que hay que entender qué significa y cómo se hace ¿verdad? pero es una explicación en general para entender para explicar el punto que quiero tocar aquí si tienes codicia practica la generosidad entonces conforme tú te vas volviendo más generoso pues la codicia va disminuyendo conforme te vas volviendo más paciente el enojo va disminuyendo eso se llama trabajar con antídotos y funciona pero es más un remedio temporal porque los antídotos mientras no vayan a la raíz es como estar podando un árbol supongamos que ese árbol que está allá es un árbol venenoso entonces constantemente lo estamos podando para que no libre toxinas pero finalmente se mantiene vivo y si se mantiene vivo pues en cualquier momento que te descuides puede empezar a emanar toxinas otra vez entonces el budismo habla de aplicar antídotos pero ese es como un nivel más básico por así decirlo no que no sea difícil y maravilloso de practicar pero es un nivel más básico en el que estamos podando las aflicciones es decir si tengo repito orgullo practico la humildad etcétera etcétera entonces es una manera pero el siguiente es espérate pero si ya no queremos que esté ese árbol ponzoñoso pues por qué no lo cortamos de raíz si lo sacamos de raíz pues no hay las raíces se mueren y por tanto todo el árbol no tenemos que estar podando esa es la única psicología que se conoce que lo exprese de esa manera en la psicología occidental pues no no se explica así pero la psicología budista dice espérate pues si la raíz es la ignorancia pues hay que sacar la ignorancia de raíz y pues todas las ramas y las hojas se mueren entonces vas directo a la fuente que es la ignorancia ¿cómo? con su propio antídoto ¿cuál es el antídoto contra la ignorancia? la sabiduría ¿qué sabiduría? pues si la ignorancia es la malinterpretación de la realidad interdependiente pues la sabiduría es la sabiduría que comprende profunda y directamente la realidad interdependiente ¿cómo se hace eso? primero entendiendo más a nivel intelectual que todo es interdependiente y puedes poner muchos ejemplos a ver ¿esa bocina es independiente o dependiente? pues dependiente depende de causa y efecto si no hay materiales personas que la diseñan y demás pues no hay bocina depende del todo de sus partes si no hay partes de bocina pues no hay bocina depende de una base que se le designa de tal forma pues la bocina sí y entonces a ver el propio museo existe independientemente o interdependiente pues también así yo primero empiezas a entender intelectualmente conforme lo vas entendiendo intelectualmente permites que esas reflexiones empiecen a tener impacto en tu forma de percibir es lo opuesto a lo que hacemos y que lo sabemos hacer muy bien con las aflicciones mentales ¿cómo puedes incrementar la experiencia de enojo? no es que una persona te lastime y ya tengas así como el enojo por toda tu vida es porque tú mismo lo estás alimentando ¿con qué lo alimentas? con razonamiento ¿sí o no? el razonamiento puede crear una experiencia y todos tenemos experiencia en eso ¿sí o no? una persona te lastima ay pues qué manchado qué mala onda se pasa y aparte lo confié y ya que se te está pasando el enojo pues sí como se le ocurre yo que le di y así es como una especie de entrenamiento que tú llevas para no soltar el enojo que se vaya creando una experiencia y que cada vez sea más vívida y que cada vez esté más y más y más apoyada de cierta lógica y de cierta coherencia que tú percibes ¿no es cierto? lo mismo que sabemos hacer también pero al revés también funciona ¿cómo se crean las experiencias de amor de compasión de generosidad de ética con lo mismo con ese entrenamiento en el que primero tú dices a ver pues sí intelectualmente entiendo que todo depende de los demás para existir pero conforme lo vas reflexionando más y reflexionando más y reflexionando hay un momento en que empiezas a tener sensaciones ¿no te me ha dado de cierto? o sea realmente dependo de los demás y puede de ahí surgir un sentido de agradecimiento pues ya estás conectando tu experiencia no con el egocentrismo sino con lo opuesto el egocentrismo es yo soy el centro y el más importante cuando tienes una sensación de que dependes de otros puede producirse un agradecimiento y decir wow todo lo que tengo es gracias a los demás y en ese momento te aparecen los que están a tu alrededor como personas importantes para ti porque te das cuenta que es gracias a otros que tienes todo lo que tienes tanto externa como interna entonces hay un momento que dices wow los demás son importantes y en ese momento tienes estima hacia otros ¿qué haces? vuelves a pensar en eso traes otro razonamiento otra forma de verlo una perspectiva diferente entonces la experiencia se vuelve a dar y así y conforme lo vas haciendo esas experiencias pueden ser más fuertes claras recurrentes espontáneas y aquí estamos trabajando con algo que en el budismo se llama chumawa chumawa significa el aspecto fabricado de esa mente o de esa experiencia fabricado por decirlo de alguna manera es es como la versión como la versión pirata es como la versión pirata pero si tú perfeccionas la versión pirata se puede convertir en el original que quiere decir que al principio la experiencia que tienes de la realidad no es exactamente la experiencia de la realidad pero a través de tu razonamiento y esos cambios poco a poco se le va apareciendo se le va apareciendo un poquito y esa es tu base para trabajar que cada vez se le parezca más se le parezca más hasta que hay un momento en que se puede producir una experiencia directa de esa realidad en que realmente puedes percibir la realidad interdependiente y te sientes totalmente conectado con otros totalmente conectado con los demás al grado que puedas sentir que no solo los demás son tan importantes como tú sino desde cierta perspectiva más importantes que tú ¿por qué? porque yo solo soy uno y los demás son muchos ¿por qué me voy a dedicar a uno nada más? si yo quiero ser feliz y no sufrir todos ellos quieren ser felices y no sufrir y realmente no veo una división entre yo y otros que trabajar por uno o trabajar por muchos y no es que te abandones a ti mismo o que ya no veas por ti de hecho es la mejor forma de ver por ti porque desarrollas todas las causas para tu propio bienestar el amor la compasión la generosidad la ética la tolerancia eso no quiere decir que no sepas cómo poner límites hay que convenir una cosa con otra por eso paciencia significa reaccionar sin enojo no quiere decir que vas a permitir que abusen de ti pero tampoco quiere decir que no estás profundamente trabajando por el bienestar de otros porque reconoces que es inseparable de tu propio bienestar entonces a partir de ahí puedes ir eliminando velos y velos y velos más profundos sutiles de esa ignorancia hasta que eliminas las huellas más sutiles dejadas por esa ignorancia y obtienes incluso la liberación de la ignorancia todas todas estas pequeñas liberaciones de ignorancia o grandes liberaciones de ignorancia de hecho son cesaciones que es la tercera de las verdades cada vez que logras liberar un nivel de ignorancia y la interdependencia se produce con mayor fuerza en tu experiencia obtienes una cesación una verdad de cesación y otra vez te entrenas en la sabiduría para eliminar un nivel más sutil de ignorancia y obtienes otra liberación de esa ignorancia otra cesación y así básicamente en el camino son aunque difieren las presentaciones once once verdades de la cesación que van produciéndose a través de ir eliminando niveles cada vez más sutiles de ignorancia y cuando eliminas la ignorancia más sutil y las huellas dejadas por esa ignorancia te conviertes en un ser despierto en el que ya no hay aflicciones porque no hay ignorancia si no hay ignorancia pues no hay aflicciones no hay aflicciones no hay karma y si no hay aflicciones y no hay karma ya no se produce más un cuerpo y una mente contaminados eso es algo que se llama el birbana entonces esa es digamos la manera en la que la propia filosofía budista habla de la posibilidad de trascender no solo de apaciguar el primer método apacigua el sufrimiento pero se mantiene latente como cuando puedas el árbol o sea no está generando toxinas otro que está apudado pero las toxinas están latentes y si te descuidas sigue creciendo el árbol y genera toxinas primer método segundo método córtalo de raíz pues vete directo a la ignorancia y si eliminas la ignorancia pues ya todo el árbol de las aflicciones se viene abajo del karma y hay otra tercera propuesta muchos de ustedes han escuchado acerca del tantra ¿verdad? y no se hagan tampoco cuando pensamos en tantra se nos viene imágenes de personas teniendo sexo o algo así entonces desafortunadamente es un estigma que se tiene mucho es una de esas ideas erróneas es como cuando si tú pones la palabra meditación en Google y le preguntas a Google que hoy en día todo se le pregunta a Google si tú le preguntas a Google o a Google que es la meditación y le pones imágenes te aparece una persona vestida de blanco en la playa en posición de flor del boto pero esos son clichés esos son clichés de la meditación si tú le pones tantra te va a pasar una pareja así en abrazo sexual y todo pero esos son clichés ¿sí? el tantra realmente ya en serio lo que hace el tantra es una propuesta diferente supongamos que en efecto ese árbol es tóxico ¿sí? ese árbol es tóxico ¿ok? entonces primer método pues pódalo para que no libre toxinas segundo método pues cortalo de raíz ya para que se muera tercer método llega alguien experto un alquimista experto y dice espérate, espérate, espérate no lo cortes en efecto ese árbol es tóxico pero con un proceso muy avanzado y profundo de conocimiento y metodología se puede convertir en medicina ¿cómo crees? pues si es tóxico ¿cómo lo vas a convertir en medicina? así se puede es un proceso muy difícil y si no, no sale bien pues si te mueres pero si te sale bien es la mejor medicina ese es el punto del tantra o sea, si realmente el que llega es un experto alquimista te lo puede convertir en medicina pero si le está jugando a que es alquimista y no lo es ahí se termina envenenado es como he escuchado que el pez globo se puede que tiene veneno se puede cocinar lo cocinan en Japón ¿verdad? pues bueno si eres realmente un experto pues a lo mejor lo podrás convertir en alimento pero si no pues te mueres entonces hay grandes alquimistas que pueden convertir veneno en medicina incluso dentro de la medicina tibetana existe hay medicinas que tienen plomo que tienen hierro que tienen oro que tienen plata que tienen metales pesados pero a través de un proceso de destilación y purificación lo convierten en medicamento entonces la práctica del tantra ¿sí? de eso se trata básicamente de utilizar a veces el apego y por eso se relaciona con la sexualidad ¿sí? porque en un entrenamiento serio o sea realmente serio y que tu pareja tenga también ese nivel espiritual y esa seriedad y que conozcas las prácticas etcétera si puedes llegar a utilizar como ese apego ese deseo que se desarrolla en el contacto sexual como una forma de accesar a niveles sutiles de conciencia y comprender esa realidad interdependiente por decirlo de alguna manera pero acuérdense que puse el ejemplo del alquimista o sea si sabes muy bien cómo hacerlo si no así como te quedas muerto por haberte tomado el brebaje pues también esto se puede convertir en una causa de mucho sufrimiento y tristemente hay muchas personas que dicen que practican el tantra y no es más que pura pues puro sexo pura sexualidad llena de apego llena de ansia y aferramiento que causa mucho daño a sus propias mentes y a otros porque están jugando con algo que o no entienden o no tienen seriedad ni la motivación o no tienen la metodología y demás yo a veces digo que el tantra es como supongamos supongamos que tienen que ir de aquí a Guadalajara ¿en auto cuánto se hace? dos horas y media Guadalajara ¿qué yo les gano? si quieren les presto mi avioneta y váyanse manejando y llegan más rápido digo no tengo avioneta eso dejan de ir aprovecho cuando hago ejemplos para de una vez soñar un peito tengo avioneta y enlas entonces supongamos que yo les presto mi avioneta vete la manejando y pues llegas más rápido ¿qué me van a decir ustedes? pues espera yo no sé manejar avioneta digo a lo mejor alguno me lo presentes así pero en general te pregunas más rápido pues llegas más rápido si sabes manejar pero si no sabes manejar pues mejor las dos horas y media en auto ¿no es cierto? es lo mismo con el tanto o sea si realmente eres experto piloto pues si llegas antes pero si no pues mejor no lo juegues esa es mi postura y hay que tomar las cosas con seriedad pero se las quería presentar porque es parte de la explicación humanista también de la realidad o sea de que existen estos tres métodos que es apaciguar eliminar y transmutar las aflicciones entonces nada más déjenme hacer una presentación un poquito más más amplia acerca de la ignorancia que creo que va a ser de ayuda y me gustaría atender algunas de sus preguntas cuando en el modismo se dice que el sufrimiento surge de la malinterpretación de la interdependencia algo que yo siento que es de ayuda es recordar que la interdependencia tiene diferentes manifestaciones una manifestación es interdependencia de causa y efecto otra manifestación es interdependencia de la transitoriedad y otra manifestación pues es en sí la interdependencia como ya le explicamos sobre todo que tiene que ver con uno mismo la falta de o la incapacidad de experimentar la interdependencia que yo tengo con los demás entonces un poquito para hacer sencillo el entendimiento de la interdependencia podemos verlo en tres niveles causa y efecto transitoriedad interdependencia de uno con los demás y podemos ver claramente o espero como estas son la causa del sufrimiento desde desde otra perspectiva o desde la misma perspectiva presentada presentada como una división que no es fácil de entender punto número uno la malinterpretación de interdependencia de causa y efecto que es una variante de una forma en la que se expresa la interdependencia diría lo siguiente hay que tiene que ver con lo que ya mencionamos en el campo hay acciones de cuerpo palabra y mente que producen bienestar hay acciones de cuerpo palabra y mente que producen sufrimiento quieres sufrir pon todo al revés o quieres entender por qué sufrimos pues porque pusimos todo al revés no es cierto es decir una persona que roba o que mata o que es corrupta no lo hace porque quiera sufrir lo hace porque quiere ser feliz pero es una malinterpretación de causa y efecto porque está malinterpretando la causa de sufrimiento como si fuera causa de bienestar así es fácil cuando tú tienes celos o tienes envidia o tienes codicia o arrogancia lo tienes porque quieres sufrir no es verdad sin embargo te lleva a sufrir pero por qué lo desarrollas porque hay algo dentro de nosotros que nos hace creer que eso nos va a traer bienestar en el caso de los celos porque la persona que yo quiero que me amen no se me va a ir en el caso de la envidia porque esa felicidad que esa persona tiene yo la quiero tener en el caso de la codicia porque no quiero compartir mis bienes porque si los comparto me quedo con menos es una búsqueda de bienestar todas las aflicciones mentales son una búsqueda de bienestar pero errónea por eso es mala interpretación de causa y efecto porque las aflicciones producen sufrimiento pero hay algo de ti que cree que van a producir bienestar si no no sería tan fácil involucrarnos con ellas ¿no es cierto? el orgullo el orgullo tú crees que sentirte importante más importante que otros es algo que te conviene pero realmente te hace sufrir ¿no es cierto? o el resentimiento no yo no voy a olvidar lo que me hizo jamás como un sistema de protección porque no quieres que te pase no porque deseas un mal para ti pero realmente te hace sufrir nada más como una reflexión no tenemos otra oportunidad para entrar en tantos detalles de las aflicciones pero llévenselo como una reflexión en mi opinión las aflicciones mentales están muy integradas al sistema de protección nuestro sistema de supervivencia que tiene que ver con la amígdala y con el cerebro reptiliano las aflicciones son buenas para la supervivencia pero son pésimas para la paz interior son buenas para la supervivencia pero pésimas para la paz interior entonces lo que nos corresponde como seres humanos es trascender esa barrera de una mente primaria reptiliana para a través del entrenamiento el poder trabajar con otros niveles que nos permitan no solo sobrevivir de forma muy temporal y burda sino desarrollar realmente paz interior que incluso tiene que ver con la supervivencia también pero de una forma más sana más profunda a largo plazo y en ardenía con los demás entonces por eso es tan difícil eliminar las aflicciones porque porque se producen en conexión con el mecanismo de supervivencia analícenlo la envidia si es que yo quiero eso o sea yo quiero también sobrevivir esa persona le está yendo bien yo también lo quiero el resentimiento no quiero que esa persona me vuelva a dañar jamás lo voy a olvidar los celos esa persona que yo quiero que me ame me proteja y por tanto tiene que ver con mi supervivencia no quiero que se vaya el apego esto me hace bien lo quiero el enojo esto me hace mal no lo quiero tiene que ver con querer sobrevivir pero es un mecanismo demasiado primario o sea es realmente como un reptil que te lleva a sobrevivir o sea que no te mueras pero por eso digo para sobrevivir ayuda pero no para tener paz interior no para vivir en paz entonces hay que trabajar mucho con eso entonces esto a su vez una forma de expresar esta malinterpretación es en vez de llamarlo malinterpretación de causa y efecto si les es de ayuda malinterpretación de o podemos llamarlo así expectativas falsas de felicidad o malinterpretación de la felicidad de sus causas como lo quieran llamar es decir cada vez que tengas una expectativa falsa de felicidad vas a sufrir si tú crees que alguien te va a hacer feliz va a haber sufrimiento antes, durante y después cuando tú estás esperando encontrar a alguien especial que te haga feliz o sea como que esa persona me haga feliz vas a sufrir mientras no encuentres a esa persona porque no la tienes y por tanto no tienes tu felicidad vas a sufrir cuando encuentres a esa persona porque vas a tener miedo a perderla que le pase algo que voltea a ver a alguien con quien se está whatsappeando con quien se quedó de ver y si la llegas a perder vas a sufrir cuando la pierdas también o sea que no te queda de otra más que sufrir si tú pones tus expectativas de felicidad en la juventud o sea en ser joven y mantener una apariencia joven no te queda de otra más que sufrir antes, durante y después ¿por qué? vas a sufrir mientras tengas juventud cuando veas una cana o una ropa cuando ya estén los siglos más pronunciados porque entonces ya se fue mi felicidad y demás si tu expectativa de felicidad es en cualquier cosa que no sea el propio desarrollo humano la filosofía te va a decir cuidado porque vas a sufrir ¿sí? cuidado porque vas a sufrir si tú pones tu expectativa de felicidad en un coche o en una casa sufres antes durante y después ¿sí o no? sufres cuando no tienes el coche y ya que lo tienes pues sufres porque lo tienes ¿por qué le va a pasar? ¿lo va a rayar? ¿lo se vaya a robar? las llantas y cuando lo pierdes también sufres entonces esto nutre la segunda malinterpretación de la realidad es la realidad transitoria Buda dijo cuatro aspectos acerca de la realidad todo lo que se junta se separa todo lo que se acumula se gasta todo lo que sube baja y todo lo que más se muere y nada más para empezar por la primera ¿sufrimos porque todo lo que se junta se separa o sufrimos porque no somos capaces de aceptar que todo lo que se junta se separa? ¿sí me explicó? la filosofía Budista te va a decir no sufres porque lo que se junta se separa sufres porque no aceptas de inicio que todo lo que se junta se separa nutrida por la primera pues claro si tú ya proyectaste tu felicidad en una persona pues claro que no vas a querer separarte de él o de ella si tú ya proyectaste tu felicidad en la juventud pues claro que no vas a querer que termine si tú ya proyectaste tu felicidad en un coche o en unos zapatos o en lo que sea pues claro que no vas a querer que se desgaste ¿verdad? y la tercera pues de la que ya hablamos que yo y lo mío es lo más importante entonces imagínense estas tres como una maraña estas tres como una maraña por un lado yo y lo mío es lo más importante expectativas falsas de felicidad de encontrar la felicidad allá afuera en vez de aquí adentro que me lleva a no aceptar que las cosas cambian y demás entonces cuando entendemos esa interdependencia profunda esos venos empiezan a disolver de tal manera que aceptas más que las cosas se terminan ya no eres tú el más importante y también tus expectativas de felicidad están puestas en el interior y no el exterior eso lleva a que se termine el sufrimiento y para eso pues hay un camino que es el proceso de aprendizaje de reflexión de meditación para lograr eso entonces en términos generales esa es la teoría budista de la realidad y la forma en la que propone la liberación del sufrimiento entonces no sé si tenemos tiempo para preguntas ¿sí? para una pregunta y media ¿cuántas? ¿sí? entonces muchas gracias a todos bueno pues tenemos aproximadamente 15 minutos para preguntas esperemos que alcancen para más de una y media este pero antes de esto quería recordar rápidamente todavía hay números para la PC si alguien está interesado o interesada puede pasar de la parte de...